No me moveré, soy Metal Gear Mira, mira, no me matan Y no puedo tirar el ataque porque estoy encima Eso es para poner la frase esa que Del Ninja Gun cuando está diciendo ser muerto Mira, mira, está todo lleno de gente, ¿eh? Todo lleno Le voy a capturar también esto